¿Se va a separar? No, señor, ¿para qué? ¿Para que Amandita me deje sin un peso? Don Joaquín, las cosas llegaron hasta ese punto. No, no es eso, Pocholo. Lo que pasa es que... Bueno, está bien, le voy a contar porque usted es lo más parecido a un amigo que yo tengo en este momento. Si así trata a los amigos... Ay, bueno, es de la bolera, qué quejadera es la suya, ¿no? Lo que pasa es que Amanda me propuso que fuéramos una pareja abierta. ¿Y eso...? Uy, usted sí está desactualizado, ¿no? ¿No sabe qué es Amanda? Mejor dicho, eso es cuando... cuando en la pareja cada cual puede tener sus rollos por fuera del matrimonio y uno no se puede poner bravo. Hijo, o sea que su mujer... Sí, en este momento debe estar haciendo y deshaciendo como una coneja con lo de juiciar que eso, oiga. Don Joaquín, pero de eso no puede quedar nada bueno. Yo no le puedo prohibir que tenga algo con Mariluz, pero no se lo aconsejo. Además, el remedio resulta peor que la enfermedad. ¿La enfermedad? ¿Cómo así, Mariluzita? No, ¿cómo se le ocurre? Lo que le quiero decir es que si su mujer le propuso eso es porque está ardida por algo. No, señor. Ella lo que quiere es el cambio, salirse de la rutina. ¿Me entiende la variedad? Don Joaquín, yo creo que eso puede terminar muy mal. Yo le sugiero... Ay, bueno, ya, tampoco, pocholo. Yo lo único que quería saber era si Mariluzita estaba libre como el viento, pero tampoco se ponga a darme consejitos como si fuéramos los mejores amigos. No, señor. Bueno, estoy trabajando, mano, estoy trabajando. ¿Qué pasó, doctor? ¿Le pasó algo al viejito? No, 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 tranquilo, está fuera de peligro. Físicamente está bien, pero no puedo decir lo mismo de su estado emocional. Es que para él no ha sido nada fácil, doctor. Imagínese, después de la destitución en el colegio. Sí, algo me contó. Y también me habló sobre una mujer que al parecer no se portó bien. Claro que en últimas él fue el que se hizo demasiadas ilusiones. Sí, pero en su situación yo no puedo dejarlo salir hasta que no hable con un familiar para darle las instrucciones del caso. Eso va a ser muy difícil, doctor. Acuña no tiene parientes. Lo único que tenía era su vida en el colegio. Pero él necesita estar con alguien. No podemos dejarlo solo. Tó que estar pendiente de que coma, de que haga ejercicio y sobre todo de que no se deprima. Va a ser muy complicado conseguir una persona que se eche esa carga encima. Acuña no es una persona fácil. Pero entiéndame, este es el peor sitio donde puede estar. Necesita gente, amigos, distraerse. Yo pensaba darlo de alta mañana, pero si no tengo con quién recomendarlo... Déjeme a ver en qué pensamos. Listo. Francisca, ¿cómo le fue en sus exámenes? Muy bien, Ernesto. ¿Qué se ha sabido del rector? Aquí el doctor me acaba de informar que ya está fuera de peligro. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguirle una casa cuanto antes. Entonces, ¿qué, Francisca? ¿Vamos a almorzar y después la llevo al colegio? Ay, muchas gracias, doctor, pero no, yo me voy con Diego. No, no, hermanita. Qué pena, pero es que yo no voy para el colegio. Yo tengo que hacer una cantidad de vueltas y voy aquí a visitar un momentico al doctor Acuña. Permiso. Está luego. ¿Qué me dice entonces? Bueno, en ese caso, acepto encantada. Buenas, buenas. ¿Cómo se encuentra, señor rector? Como un chagualo ahí, como una piltrafa. No, señor, no diga eso, que se salvó de milagro. Pero, ¿para qué quiere salvarse un viejo inútil, equivocado como yo? No, señor, tampoco. Muchos de nosotros lo necesitamos. No me diga mentiras, profesor, que los dos sabemos que yo soy muy mal rector. Profesor, ese colegio va manga por hombro. Hay drogas, fraudes, violaciones. Eso es un desastre. Doctor Acuña, eso es simplemente cuestión de ponerle más cuidado a ciertos temas y todo va a quedar resuelto. Profesor, a mí lo único que me queda es morirme. No más. ¿Qué se cuenta? Nada, aquí, descansando de la nueva nazi. ¿Y si sabe quién es o le cuento? No, yo ya sé hace rato. Es nada más y nada menos que la nueva madrastra de su gran amigo, Pablo Pérez. Él no es mi gran amigo. Ah, ¿no? Y entonces, ¿cómo por qué va a ir con él a la fiesta? ¿Es locura temporal o estupidez aguda o qué es? No tenía con quién ir. Llamé a los amigos de mi primo y todos estaban encuadrados. ¿Sí? ¿Y la única opción es el tipo que más daño le ha hecho en la vida, Sara? ¿Y por qué tenemos que tocar el tema, Mariana? Porque no olvidamos eso. A ver, porque Pablo la violó. Y no entiendo usted cómo lo perdona así, como así. Apenas llegué a la fiesta, zafo a Pablo. Ya, no quería llegar sola. ¿Qué excusa tan chimba, Sara? Si usted hubiera querido ir con alguien, va con Frankie o con alguien de décimo, no sé. ¿Ahí sí? ¿Con un peladito? Por favor, no sea ridícula. Si usted va con Pablo es porque quiere ir con Pablo, porque le está gustando. No sé cómo se le ocurre eso, Mariana. Casos se han visto. Donde las viejas patéticas caen en las redes de los peores ampones. Siga así, Sarita. Siga así. Pero acuérdense que el que es no deja de ser. Ya, mamita, ya llego a su casita para que esté bien tranquila y se pueda recuperar. Apágame la luz, por favor. Hay mucha luz. No, mamá, hace lo que necesita usted, aire puro, para que se ventile. Además, el médico dijo que usted necesitaba para hacer rápido esta cama. Yo no me voy a levantar de esta cama hasta que no me sienta bien. No te preocupes, te levantas de la cama solo cuando te sientas tranquila y preparada para hacerlo, ¿vale? Mientras tanto, te voy a preparar algo de comer, ¿te parece? Pues no hay nada en la nevera, yo ya vi. Ahora voy a comercado. Pues mientras tanto, yo miro a ver qué le preparo. ¿No me van a dejar sola? No. No, ¿está su papá? ¿Quiere que se lo llame? No, no, no. No, ¿cómo se le ocurre? No. Yo no quiero estar sola con él. No, 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 no quiero que él me cuide, por favor, no. Mi mamita, le estuvo muy pendiente de usted. No, por favor, yo no quiero quedarme con él sola, no quiero que él me cuide, no. Ok, ok, ya, 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 tranquila, tranquila. Me lo prometes, mi amor. Ya, tranquilízate. Cuando él venga, yo le digo que tú no quieres que entre a este cuarto, ¿vale? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Tranquila, mamá. Tranquila. Ya, ya. Ay, ya. Ay, ¿le está doliendo? Es que quedé un poquito resentida con los exámenes. Ay, creo que vamos a tener que cancelarlo de esta noche. No, ¿cómo se le ocurre? Tampoco es para tanto. Créame que lo entendería. Le propongo que vaya esta noche a comer a mi casa. ¿En serio? Esa propuesta me parece muy tentadora. Bueno, voy, pero con una condición. Ah, no, le advierto que no se puede quedar a dormir así que no se puede emborrachar en mi casa. No, no, no. Esa propuesta también me parece muy tentadora, pero no era eso lo que le quería pedir. Yo voy esta noche a su casa, pero si me deja prepararle la comida. ¿Usted sabe cocinar? Soy un experto. Punto a favor, doctor. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo te fue? ¿Alcanzaste a hacer tus vueltas? ¿Ya almorzaste? Sí, sí, ya. Bueno, entonces yo los dejo. Tengo que regresar a la clínica. Bueno, doctor. Hasta luego, Francisco. Chao, muchas gracias. Sí, pero le dieron su besito mordelón, ¿no? De una vez te advierto, Diego, que Ernesto va a ir a comer esta noche a la casa, así que mucho cuidado con esos comentarios fuera del lugar. Ah, ¿va a ir a comer esta noche? Sí. A mí me parece lamentable la posición en la que está Natalia. Puede ser lo que sea, señor, pero si mi mamá no quiere que usted la cuide, pues nos toca hacerle caso. Alfonso, por favor, su mamá no es totalmente dueña de sí misma. No, Ernesto, sí estoy de acuerdo con Alfonso, papá. Si su presencia para lo único que va a servir es para angustiar a mi mamá, yo prefiero que usted no esté acá. Está bien, está bien. Si eso es lo que ustedes piensan, no se los voy a contradecir, pero si no la cuido yo, ¿quién la va a cuidar? Nos podemos turnar. Mire, yo la cuido en la mañana hasta que Alfonso llegue del colegio. No, 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 ustedes tienen sus obligaciones, ustedes tienen su vida. A ver, ¿contratemos una enfermera? Sí, a mí me parece buena idea. Perfecto, perfecto, ya me pongo en eso. Voy a llamar a la clínica para que me manden la mejor, la más profesional. A ver, ¿quién puede servir? No. Si es que antes no le parras. Pues, mi amor, vas a tener que pasar contigo. Porque yo dije que te iban a cuidar y aquí vamos a volver a ir. y aquí vamos a ir. ¿Aló? ¿Mariluz? Natalia, qué gusto oírte, ya te oyes mejorcita. Gracias por la mentira, piadosa, pero no, Mariluz. Acabamos de llegar acá y no me hallo. Natalia, por favor, tienes que calmarte y dejar que pasen unos días. Mariluz, necesito verte porque no vienes a hacerme la visita, ¿sí? Por favor. Nati, ya voy para allá, no te preocupes, cálmate, por favor, que ya en un minuto estoy contigo. Gracias, gracias. Joaquín, qué sorpresa, siga. Muchas gracias. No, Mariluz, que esta mañana yo estaba pensando en usted y me dije qué será de ese dechado, de simpatía, de ese portento de belleza y aquí me tiene rendido a sus pies, bella dama. tan galante, ¿verdad? ¿Se acordó de mí o necesito un favor? Ay, ¿cómo dice Mariluz? Lo que pasa es que yo no me he olvidado de usted nunca y vea, le traje estas bellas flores para adornar a una bella dama. Uy, Joaquín, pero se vino con todo. No, tampoco, apenas un detallito para mostrarle el valor de mi amistad y hacerle una invitación formal a una comidita íntima esta noche. ¿Y quiénes vamos a ir? Amanda, usted y yo. Esta Mariluz siempre con el humor a flor de piel, ¿no? Porque me gusta. No, vamos a usted y yo solitos, cogidos de la mano, expresando nuestro amor. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Problemas en el paraíso? ¿Se separó? No, 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 para nada. Lo que pasa es que ahora somos una pareja moderna con decirle que tengo permiso de mi mujer para hacer y deshacer. ¿Cómo así? Ah, si quiere le cuento los detalles esta nochecita de la comida, ¿ah? ¿Sabe qué, Juan? No, me muero de la jartera de andar en ese plan de tiniebla. Me muero de la pena, Joaquín, pero me toca sacarlo corriendo porque Natalia es tan fero y me tengo que ir para su casa. Ah, pero yo la acompaño a visitarla y quiero ir juntos, ¿ah? Tan querido, Joaquín, pero mejor váyase para su casa, juiciosito, y no se busquen más problemas. Uy, ay, pero Mariluz, ay, no funcionó, hijo de puente, oiga, yo tan elegante que estaba, perdió la pinta. Pobre viejito, yo sí lo vi muy mal, esa depresión lo va a terminar matando. Pobrecito, tenemos que mirar cómo lo vamos a ayudar, Diego. Bueno, ayúdame con estas bolsas, mientras yo pongo las flores en el jarrón, tú ponme el vino en la nevera, si yo tengo que organizar esa sala, mira cómo está, qué desorden. A ver, hermanita, relájese, tranquila, más bien, ¿por qué no va? descansa, duerme un poquito que yo me encargo de todo. ¿De verdad? Claro que sí. Vale. Ay, muchas gracias, Diego. Tranquila. Que te rida. Ajá. Ay, don Diego, ¿cómo les fue? Bien, bien, Conchita, pero ¿sabe qué? Necesito que me ayude urgentemente, tenemos que poner esta casa como una tarcita de plata antes de irnos con los niños. ¿De irnos? ¿Y para dormir? Sí, nos vamos con ellos, los invitamos a cine a comer helado, a maquinitas, no sé, cualquier cosa, el caso es que nos vamos a demorar, entonces tienen que ir bien abrigados. Ay, don Diego, pero ¿por qué tanto alboroto? Ay, Pachita tiene un invitado a comer esta noche y nosotros no vamos a estar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Revolante en cuadro, don Diego! ¡Claro que sí! ¡Vamos! No sabes la alegría que me da verte, no sabía si ibas a venir. ¿Cómo así, Nati? Tú sabes que puedes contar conmigo siempre. Mariluz, necesito que me ayudes. ¿Y eso para qué? Es que, es que en tu santa cosa no sé dónde dejé las gotas, las gotas que me diste, necesito otro frasco. Natalia, ¿cuáles gotas? Las gotas, Mariluz, las gotas que me diste para adelgazar, las gotas, las gotas. Nati, lo que pasa es que esas gotas yo las tenía hace mucho tiempo y ya no se consiguen. ¿No? No, pero cálmate. Mira, tú estás en un tratamiento médico y lo tienes que seguir al pie de la letra. Pero es que esas gotas me estaban ayudando, me estaban ayudando a dejar de comer. Nati, por favor, escúchame, tienes que calmarte. Tú no necesitas esas gotas, estás flaca, estás divinamente. Tarda, Mariluz. Pero por supuesto, Natalia, estás flaca, no te preocupes, estás divina. dame esa amiga mía. Ya, tranquila. ¿Y eso, don Diego? Una nota que le estoy dejando a Patsita para que no se preocupe cuando no nos encuentre. Ah, claro, sí. ¿Y sus hermanos? Chiquito, Twitter, ¿cuál es la demora? Ay, gata, pasito, que va a despertar a Pachita. Ay, perdón. Bueno, vámonos. A ver, hola. Diego, qué gusto verlo. Amanda, ¿y usted qué hace por aquí? Venía a invitarlo a comer, pero por lo visto va de salida. Sí, vamos a llevar a los niños a cine. ¿Sus hijos? No, no, ¿cómo se le ocurre? Es una larga historia, después le cuento. Sí, no se le olvide que usted y yo tenemos una conversación pendiente. No, ¿cómo se me va a olvidar? A ver, saluden a Amanda, ¿no la ha visto en el colegio? Sí, la generala. Después le explico. Bueno, ¿vamos todos? Permiso, hasta luego. Sí. ¿Y usted qué hace aquí? Aquí vivo, señor, porque le extraña, le molesta. No, 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 es por eso. Disculpe. Es que pensé que yo... Usted no estaba con Joaquín. ¿Qué? ¿Y por qué iba a estar yo con Joaquín? Porque me pidió permiso para salir con usted. ¿Qué, qué? Usted por supuesto le habrá dicho que no. No, no tuve para qué. Mariluz, usted y yo de por sí estamos separados. De hecho, y ya interpuse la demanda para que también estemos separados en derecho. Pues, por aquí estuvo ese señor y yo lo mandé a freír espárragos, como se debe. Es que se volvió loco. Sí, él y la esposa se volvieron locos. Pues, parece que hay una epidemia, Pocholo, porque le cuento que su ex cuñada Natalia también se echavetó. ¿Cómo así? No sabía. Pero, ¿qué desconecta el suyo de su familia, Álvaro? Lo peor es que su hija Mónica tuvo mucho que ver con la crisis tan horrible que sufrió Natalia. ¿Mónica? Sí, señor. Natalia encontró a Mónica en el apartamento de mi triotia a medianoche, después de que el doctorcito le había jurado a Natalia amor eterno por la mañana. Y cierre, la destruya. Le aconsejo que de vez en cuando baje de la luna aquí al planeta Tierra, señor. Se hunte de pueblo y se preocupe por los suyos, por su familia. ¿Diego? ¡Niños! ¡Niños! Sí, esto. ¡Ya voy! ¡Voy! Buenas noches. ¿Esto es para usted? Ay, doctor, muchas gracias. ¿Llegué demasiado temprano? No, 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 todo lo contrario. Llegó justo a tiempo. Ah, bueno. ¿Y su hermano? No está. ¡Ah, qué vaina! Yo le traía un artículo sobre los problemas médicos más frecuentes entre los adolescentes. ¿Y los niños? No, estoy solo en la casa, Hermes. ¿Ah, sí? ¿A dónde se fueron todos? Yo les iba a cocinar. Ay, lo siento mucho, pero es que mi hermano una vez a la semana los invita a cine y a comer y pues, esta semana les había prometido que sería hoy. Bueno, ni modo. De una vez le hago entrega de todos los detallitos que les traje. Ay, muchas gracias, pero si quiere acompáñenme a la cocina y dejamos algunas cositas de cesare en la cocina, ¿me parece? ¡Adelante! ¡Vas! Adelante, por favor. Rosemary Roballo Cárdenas. ¡Ah, veinticinco añitos! Escorpión, debes tener tu buen aguijón en la cola, ¿no? Siéntate, por favor. A ver, hablemos de la universidad. Cuarto semestre. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué esas notas? Ay, yo sabía que eso iba a ser un problema. Lo que pasa es que el profesor me rajó porque, pues, porque no quise acostarme con él. No me digas que es caro. Pero, ¿no fue el mismo profesor de quinto semestre con el que sacaste un cinco laureado? El mismo, sí, señor. Lo que pasa es que me puse las pilas y estudié muchísimo. Ajá, imagino. ¿Por qué repetiste tres veces morfología? Es que tengo un inglés muy regular. Ok. ¿Y fisiología? Ay, es que se me complican tanto los procesos metabólicos. Pero en anatomía sacas las mejores notas. Ay, ¿le parece? ¿Naturales? Producto 100% natural. Oh, admirable, déjame verlas. Sí, 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 perfectas. Es más, voy a poner el gimnasio de esta casa a disposición tuya para que sigas tonificando. tonificando ese cuerpo tan bien formado que tienes. Voy todas las noches. Ay, perfecto. A mí tampoco me gusta hacer ejercicio solo. ¿Eso quiere decir que me contrata? Debería. Prometo no embarrarla mucho. A ver, voy a ser muy franco contigo. Cuando llame a la clínica pedí la peor candidata que tuviera. Y llegaste tú. Estás perfecta. Eso sí, me tienes que hacer caso en todo. ¿Eh? Sí, señor. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Qué hubo gorgonso, hermano? ¿Qué pasa? Que no aparecía. Qué pena, Alfón, pero es que tenía el celular descargado. Bueno, oiga, ¿me hizo el favor que le pedí? ¿Cuál favor? Hermano, yo le di unas gotas porque usted me dijo que tenía un laboratorio donde las podían analizar. ¿No las llevó? Fresco, Alfón, claro que sí las llevé. Mire, mañana salen los resultados. Me toca pasarlas a recoger después del colegio. Bueno, bueno, gracias, viejo, qué pena. Fresco, Alfón, pero ¿por qué las haré? Hermano, que mi mamá se enfermó por andar tomándose esas gotas. Necesito saber qué son y quién se las dio. ¿Y está muy mal a su mamá? Sí, hermano, está llevada, muy llevada. Papá, qué bueno verlo. La estaba esperando a mí. Mire cómo la dejaron. ¿Usted qué piensa de la vida, Mónica? ¿Cómo se fue a meter en semejante situación? Papá, ¿usted no confía en mí? Pero yo cómo hago, mi hijita. Por lo que me cuentan, usted se volvió a meter con el doctorcito ese que salió con un chorro de babas. Y él estando con su tía Natalia, ¿eso le parece digno de confianza? No. Papá, todo salió mal. Entonces, ¿usted qué quería que pasara? ¿Que su tía se cruzara de brazos mientras usted le roba al novio? Papá, mi tío, tía es un farsante, es un mentiroso, él ni siquiera es un médico. Lo único que quiere es buscar a mujeres para quitarles la plata. Por Dios, dame paciencia. Entonces, ¿usted qué hace persiguiéndolo? Para hacer mascararlo. No tenía otra opción, papá. Yo le dije a Natalia y no me creyó. Le dije a mi tío Nicolás y tampoco me creyó. ¿Qué quería que hiciera? A ver, mi hijita. ¿Usted está haciendo esto para ayudar a su tía o para vengarse del tipo que jugó con usted? Papá, lo estoy haciendo porque usted me enseñó que cuando a alguien le están haciendo daño no hay que quedarse quieto. ¿Está siguiendo mi ejemplo? ¿Es lo que me quiere decir? Pues sí. Bueno, me parece muy bien que se le haya pegado algo de mí, pero sus buenas intenciones no sirven de nada si usted va a utilizar los mismos métodos de la persona que quiere desenmascarar. Yo sé, papá, ya me di cuenta de eso. Después de cómo oí reaccionar a mi tía Natalia. Pues entonces no siga, mi amor. Nada garantiza que a mi troti le llegue su castigo. Yo no me puedo quedar tranquila mientras mi trioti sigue haciéndole daño a la gente. A ver, usted ya hizo lo que pudo. Ya lo denunció. No se ponga de redentora porque puede salir crucificada. Huele delicioso. Es que he estado practicando mucho todos estos días. Ay, mentiroso. En serio, créame. Los solteros somos muy recursivos. No todos. El único soltero que yo conozco, mi hermano Diego, es un experto, pero llamando a domicilio. Ernesto, ¿y usted nunca se ha casado? Sí, hace mucho tiempo, pero no funcionó. Por eso decidí dedicarme solo a mi trabajo mientras aparecía la persona indicada. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro. Es que si dejo de revolverse, me corta la salsa. ¿Me podría alcanzar la sal? Por supuesto que sí. Bueno. Aquí tiene. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Ernesto. ¿Y a mí por qué? Porque me gusta mucho que no me traten como a una inválida. Pues solo por eso va a tener que preparar los dry martinis. Yo traje la ginebra, el vermúddo y las aceitunas. ¿Adelante? Sí, ya, ya los preparo. Voy a terminar de picar este tomate. Sí, bueno. Sí. Esto ya va a estar. Hola, Amandita. Es la primera vez que llega temprano en toda la semana. Muy a mi pesar, señor, no vaya a creer que era que tenía ganas de verlo. Ay, Amandita, pero ¿por qué estamos así, oiga? ¿Por qué cambiaron las vainas y estábamos tan bien? Yo también creía que todo estaba bien hasta que me entrevisté con su ex mujer, Silvia. ¿Habló con Silvia? Sí, oiga, y me pareció hasta lo más de querida. Pero eso sí, ella vive muy agradecida con usted, con eso de que usted le lleva el chequecito todos los martes personalmente, la tiene matada. Ah, no, es que yo lo hago para curarme en salud, porque si no después dice que yo no le llevo la plata, yo mejor voy y lo entrego personalmente, le hago firmar recibo y todo. Y me imagino que ese es el único favorcito que le hace, ¿no? ¿Qué más le dijo? No le va a creer, esa es muy bruja, oye, no crea, Amandita, las cosas que le dicen. Joaquinito, ¿sabe qué he estado pensando? Que mañana voy a ir a visitar a Claudita, la monita esa con la que usted estuvo casado dos meses, un récord, un récord, ¿para qué? Usted le lleva el cheque los miércoles, ¿verdad? ¿Y también le hace el mismo favorcito? Vea, Amandita, yo, yo voy a ser muy sincero, es que la, la carne es débil, es la costumbre con esas mujeres y, y yo lo hago más como por caridad, ¿no? Sí. Ya, ¿y por caridad es que tiene todo ese harem? Oiga, usted sí es mucho atreído, ¿no? A usted se le ablanda el corazón, pero se le endurecen otras cosas. Ay, eso no vuelve a pasar, oiga, de ahora en adelante mando el cheque con el mensajero, sí, que les aproveche. No, no señor, no crea que la va a sacar tan fácil, ¿oyó? No, ¿qué más quiere que haga? Quiero, y le exijo, que le corte el chorro a todas sus ex mujeres, y se acabaron las visitas conyugales, Joaquín. ¿Me van a demandar? Eso es problema suyo. Usted, hasta que no me cumpla lo que yo le estoy pidiendo, no volvemos a hablar, y los servicios le quedan cortados. También funcionamos como pareja abierta. ¿Qué pasa? Buenas noches. No, Amandita, ¿qué? Fue puerca. Conteranía. Fidelina, ay Dios mío, qué milagro tan bonito. ¿Qué vos, Mauricio? Pues usted sí me tiene con la piedra afuera y todo, pero pues tampoco para que no me preocupe por su salud. Mire, ahí le traje porque me dijeron que era fea la comida. Ay Dios mío, yo sabía que no todo en esta vida podía ser destiego y olvido. Fidelina, vengo del más allá, vengo de la muerte. Pero yo lo doy cualito. Puede ser por fuera, pero por dentro recibió una lección. Vengo del final del túnel allá donde se encuentra la luz al final. ¿Y eso dónde es? Fidelina, estuve frente al patrón, estuve en las puertas del cielo, y me imagino que no lo dejaron entrar. ¿Y usted cómo supo? Bueno, no importa. Yo escuché una voz que me dijo que me devolviera, que tenía que hablar medio cría y haré mal en mí. ¿Qué? Mauricio, usted, usted, si se siente bien, ¿no será que usted siguió? ¿Sí? Le juro que fue un milagro de Dios. Mire, me llamaron la atención por todas las cosas malas que he hecho, y me dijeron que me iban a mandar una salvadora. ¿Uy, una monjita? No, creo, me dijeron que era una amiga, una compañera espiritual, y yo pienso que es usted, Fidelina, porque tan pronto la vi, yo sentí como, como que, como que todo era mejor, como que me volvían las fuerzas. Fidelina, usted, usted tiene que ser mi guía espiritual, usted tiene que ser mi amiga, usted tiene que ser mi psijuanarista, usted tiene que ser mi mano derecha, señuelo. ¿Yo? ¡Qué plato tan delicioso! Gracias, es que el róbalo es mi especialidad. Entre otras muchas, porque usted no solamente resultó ser un doctor muy gentil, sino también un conversador encantador. No, no, yo soy muy tímido, lo que pasa es que usted me pone tan feliz que no puedo callarme. A ver, Francisca, ¿sería posible que no se asustara cada vez que me hable? ¿Por qué le digo que me gusta mucho? Imposible. En mis condiciones y a mi edad, yo no puedo estarme haciendo ilusiones como una colegiala, ni tampoco pretendo que nadie se las haga. Espere, espere, usted me dijo que no le gustaba que la trataran como una invalida. Sí, pero también tengo que tener presente que es algo que a la gente no se le sale muy fácilmente de la cabeza. Pues para que eso no suceda, la primera que tiene que dejar de pensarse como una invalida es usted. Pero eso no es tan fácil. Yo lo sé. Pero déjeme ayudarla. Mire, Francisca, para mí usted no es una invalida. Para mí, usted es una mujer, una de las más hermosas, interesantes y admirables que he conocido. ¿Qué es lo que tengo que hacer para salvarla? No mucho, Fidelina. Yo con su presencia tengo, con solo verla, me vuelven las fuerzas al cuerpo. Venga, Fidelina, siéntese a mi lado. ¿Pero qué es lo que quiere? Siéntese a mi lado, por favor. Tómele la mano. Póngasela en el pecho. Eso. Eso. Me voy a confesar con usted. Pero si yo no soy cura. Usted es la cura para mi alma, pero yo en el colegio me hacía el de la vista gorda. Eso sí es verdad. Ese colegio está hecho un antro, una escuela de vicio, un burtel de todo. Y yo pienso que eso es así porque yo no estoy feliz. Si yo estuviera feliz, yo le haría el bien a todo el mundo. Haría el bien sin mirar a quién. Menos mal estoy con usted, Fidelina. Por favor, ayúdeme. Abráceme, abráceme, abráceme. Déjeme calentar mi cuerpo. Con el suyo. Abráceme. Eso. Está bien, mi muñuelito. Mire, vea, piensa en las cosas lindas de la vida, ¿sí? Sí. Voy a pensar en las cosas lindas de la vida, en el tango, en el aguardiente, en las tangas. Venga, déme un besito. Oiga, suélteme. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Si yo sé lo que usted quiere, usted quiere meterme ahí entre esas cobijas para abusar de mí, para castigarme como hoy de don Pablito, ¿qué tal? En un hospital. Pero si quiere, nos vamos para mi casa. Adiós, señor. No, venga, venga, Fidelina. Al cielo también se llega con amor, con amor corporal. Venga, venga, venga. ¡Cochino! Un momento, doctor Motato. ¿Qué pasa? Que estamos yendo muy rápido. Yo vengo de unas decepciones amorosas y no estoy preparada para empezar una relación de este tipo. Discúlpeme, creo que forcé las cosas. No, no cree. Yo también tenía muchos deseos de que esto sucediera. ¿De verdad? Pero a veces la soledad es mala consejera. ¿Necesita tiempo? Sí. El tiempo necesario para darme cuenta que lo que estoy empezando a sentir por usted es algo sólido. Entiendo. Entonces, lo mejor es que me vaya. Pero bueno, ya sabe que me interesa y quiero que sepa que estoy dispuesto a esperarla todo el tiempo que sea necesario, Francisco. Gracias por todo. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, niños. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Muy bien. Perdón, doctor. ¿Qué pasa, doctor? ¿Está mal mi uniforme? Le quedó un poco grande, ¿no? ¿Le parece? No, 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 no. Mericita, está muy bien. Cuénteme, ¿cómo le he ido con la paciente? Bien. Ya nos conocimos, con la señora. Pero no le gustó mucho cuando yo le comenté que conocí al doctor Mitriotti. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Es que fue profesor mío en la universidad. No, pero no piense mal de mí. Fue una relación estrictamente profesor-alumno. Bueno, después de la tercera salida. No, no, no. Ya no me cuente más su vida personal. Ahora escúcheme las instrucciones importantes sobre el cuidado de mi mujer. Sí, señora. Ay, pobrecita, está tan apaleada. Ah, eso es lo primero. Ella le encanta dárselas de víctima. O sea que, ojo, no se vaya a dejar manipular. Lo segundo. Sí, señor. Tiene que tener mucho, mucho, mucho orden en la dieta. Necesitamos hacer esa dieta estrictamente. Ay, doctor, yo estuve revisando la dieta y me pareció un poquitín exagerada. No, no, ni un poquitín. A usted no le parece nada. Esa dieta la mandó el médico y la vamos a seguir al pie de la letra. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Y lo último, por favor, le da estas pastillas una por la mañana y otra por la noche. O sea, cada 12 horas. Doctor, ¿y esa droga qué es? ¿Qué le importa? ¿Quién es el médico aquí? Ah, ¿quién es el médico? Sí. Estamos. Bueno, señor, ¿y desde cuándo? Desde ahora mismo. Bueno, señor. Ah, una cosita. Ahora que le dé las pastillas a mi mujer, le espero aquí para que hagamos unos ejercicios de calentamiento. Pillín, Pillín. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Natalia? Vine a visitarla temprano porque me dijeron que estaba muy enfermita. Estoy perfectamente bien, Pocholo. No se hubiera molestado. Es que me dijeron que usted de pronto estaba en un estado... Pocholo, estoy perfectamente bien. Tengo una gripa. Nada grave. Pues me alegra que no sea grave. Grave hubiera sido si me hubiera dejado afectar por la canallada que me hizo su hija. De eso también quería hablarle. Estuve hablando con Mónica y le expliqué que no le da la forma. Sí, necesito que vuelva a hablar con ella y que le diga que yo no le voy a dejar el campo tan fácil. ¿Perdón? Si quiere a Michioti le va a tocar pelear con las uñas y con los dientes porque yo no me voy a dejar derrotar. Dígale, dígale que lo de antenoche fue una bobada comparado con lo que le te han guardadito. Natalia, yo creo que sus amenazas no hacen falta. Creo que Mónica entendió perfectamente su error. Hágame el favor y le lleva el mensaje. Y si no es más, mil gracias. Se puede ir. ¿Qué pasó, tío? No se demoró nada. Su mamá me sacó corriendo. ¿Por qué? Me mandó a decirle a Mónica que cuidadito conseguir encuentros con mi trote. Es que muy penoso el detalle de todo, pero Mónica se pasó. Tiene razón, Susana. El método que utilizó mi hija fue equivocado, aunque tenía buenas intenciones. Eso no es lo que me preocupa. ¿Y entonces? Natalia, fuera de amenazar a Mónica, me dio a entender que va a seguir buscando a mi trote y lo va a defender hasta las últimas consecuencias. ¿Qué le está pasando a mi mamá? Está muy mal. Ella está obsesionada. Y todo puede ser, pero yo le creo a Mónica. A Natalia no le conviene ese doctor. Y menos si sigue así. Uy, ese silencio combinado con esa sonrisa picarona es altamente sospechoso. No te voy a contar nada, Diego. ¿Eso quiere decir que no pasó nada? Exactamente, no pasó nada. El doctor y yo somos muy buenos amigos. Pues, ¿cuánto lo siento? Porque después de la trasnochada que me pegué con esos muchachitos y tú me sales con ese chorro de abajo... Un momentico, Diego, un momentico. ¿Tú qué era lo que querías? Que yo terminara en mi cuarto con el señor. Tampoco, hermanita, tampoco. Pero sí que pasará el guito. Pues no. Qué pena desilusionarte, pero no. Bueno, lo mejor es que me cuentes todo. Ay, Diego, la verdad es que Ernesto me está moviendo el piso. Ay, anoche la pasamos tan bien y hubo un momento en que hasta terminamos besándonos. Pachita. Bueno, cuidado, vamos a bajar. Dale. Mi mamá está rarísima. Ok, pero hay que darle un compás de espera. Si no se recupera, nos va a tocar pensar en internarla. Ni de fundas. A ver, Alfonsito, mijito, a veces hay que agachar la cabeza. Mire, su mamá está muy delicada. Si no se recupera rápido, puede ser peor. Voy a tener que cancelar la fiesta de grado que iba a hacer acá. Mi mamá no necesita tanto estrés. ¿Cómo así? ¿Eso cuándo era? Y esta misma noche. ¿Pero usted es imbécil o qué? ¿Cómo se le ocurre? Hombre, cancela esa vaina de una vez. No habíamos quedado en que no iba a haber fiesta. Mire, señor, si estoy cancelando esa fiesta es por mi mamá, no porque usted me lo ordene. Por lo que sea, Gargamel, por lo que sea. Vaya y me cancela ese bochinche de una vez. Ay, doctor, es que no sé qué hacer. ¿Qué pasó, Romerín? La señora Natalia no se quiere tomar la medicina. Esa que usted dijo que era muy importante. Ya su... No, 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 usted se va para el colegio a desenredar ese chicharrón que tiene. Yo subo. No, pero... ¡Extra! ¿Entonces la bendita fiesta de once? Hoy empieza, pero se acaba el domingo. ¿Cómo así? Oiga, es que esta generación no tiene valores o qué. ¿Cómo una fiesta tan larga? ¿Usted no va a pedir permiso? Papi, no va a pasar nada. Es en la casa de Alfonso. Vamos a ir todos los de once y vamos a dormir en sleeping bags. ¿Y la niña también va a dormir allá o qué? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Tengo que pedirle permiso? No, este muérgano no pide permiso. Usted qué? Lo único que le digo es pórtese bien y mantenga alejada del peligro, del pecado. Qué buen consejo, Joaquín. Ojalá usted lo pusiera en práctica de vez en cuando, ¿no? ¿Y por qué hacen la fiesta allá? ¿No es que la mamá o la red están muy enfermas? Ni idea. Pero en todo caso ya es muy tarde para echarse para atrás, papi. Así que ya saben, no me esperas hasta el domingo y bien tarde. A mí tampoco. ¿Qué? Sí, a mí tampoco me esperen, me voy de rumba. No vengo a dormir. Permisito porque me va a coger la tarde. No voy a trabajar. ¿Problemas de pareja, papi? ¿Qué hay en la jeta? ¿Nos ha metido? ¿Usted no tiene que ir para el colegio o qué?